Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. En este vídeo os voy a traer el análisis de uso del Xiaomi Mi 9T durante un año y medio y aquí vamos a recopilar toda la información que nos sale seguramente en otros vídeos, cosa que me da bastante coraje, porque hay cosas que no se comentan, como si tienes soporte de ROM de terceros, por si te quedas tirado en actualizaciones oficiales, accesorios, fundas, etc. Así que bueno, si quieres saber mi opinión, totalmente sincera, sin ningún bajo de marca comercial ni nada, pues bueno, quédate en el vídeo y vamos comentando poco a poco qué tal. Bueno, ahora sí, comenzamos y bueno, la opinión que yo quería traeros es de si merece comprar la pena este terminal en 2021. Como dije por Telegram e Instagram, bueno pues se cierra una tapa en el canal con este terminal para darle paso al futuro Pocophone F3, que ya lo tengo comprado en Amazon España. Sale en torno a unos 299€, un precio muy competitivo. Y bueno, pues a la espera de que me llegue este viernes, miento, este jueves 8 de abril, pues bueno, he querido subir este vídeo para que veáis con total sinceridad si merece la pena o no pillarlo, pues como digo, ¿no? en este año que sigue siendo, para mí, bajo mi opinión, un móvil muy muy top. Bien, lo importante, lo primero, el precio, ¿vale? Cuando salió el Mi 9T yo se lo compré al forero cúbico, el cual agradezco enormemente sus servicios. Creo que a un precio de 299€ o 290€ más o menos, ¿vale? Porque en tiendas, como en Amazon salía alrededor de unos 350€ y demás. Y salía un poco más caro el modelo que yo tengo actualmente aquí, que es el modelo de 128GB que poseo a día de hoy. Bien, a día de hoy este terminal se puede conseguir bajo unos 200€, ¿vale? Yo estoy vendiendo este, está en torno a unos 180€ y la versión de 64€ se puede encontrar pues sobre unos 140€ o 250€ más o menos, ¿vale? Todo esto evidentemente de segunda mano y bueno, ya a día de hoy creo que nuevo no se puede pillar porque está descatalogado. Seguramente encontréis su versión Pro y bueno, seguramente a alguno le rente más la versión Pro, cosa que a mí no, porque tampoco era para darle tanta trilla en el tema de videojuegos y demás, sino que era más para el canal, esporádico, el tema de ROM y demás, ¿vale? Y tampoco comparten al 100% a las ROM que van saliendo en uno y en otro. Bajo mi punto de vista, creo, creo, ¿vale? Si no que me corrijan por los comentarios de que este terminal tiene más soporte de ROM que el modelo Pro. Así que bueno, las primeras impresiones de este terminal es que bueno, pues al venir de un Xiaomi Redmi Note 5, terminal que recuerdo con muchísimo cariño, el salto fue bastante grande, tanto en potencia como en calidad de cámara, calidad de pantalla y sonido. Un terminal que sin gastar mucho dinero, porque la verdad que había un precio bastante contenido, ofrecía muy buenas prestaciones en ese momento, ¿vale? Mi modelo, como digo, es de color azul eléctrico, ¿vale? Y tiene, bueno, una parte degradada en negra. No lo suelo llevar sin funda, ¿vale? Lo cual el tema de huellas, que tampoco es que haya muchas, no es como otros terminales, ¿vale? Como por ejemplo el Pocophone F3 en negro, tiene muchísimas marcas de huella. Entonces, los acabados, bueno, dependiendo de un Redmi Note 5 a este, eran bastante superiores. Evidentemente era un móvil más tocho, más pesado, era más gama media-baja, por así decirlo, totalmente aluminio, un diseño que sí, que es verdad, que a mí me gustaba. Pero bueno, ya fui un poquito más atrevidora en el tema de coger estos colores, porque bueno, al principio, sí que es verdad que ninguno de los tres modelos me llamaba la atención, pero si tuviera que coger alguno, pues me hubiera apostado sin duda otra vez por el azul, ¿vale? Entonces, me mola. Esto es una cosa que, bueno, el día de mañana, pues bueno, luego le pones esa funda y ni te enteras. Sí que es verdad que luego, cuando te pillas un terminal y tiene el marco en blanco, sí es determinante, sí es a diferencia de uno negro. Así que bueno, en ese sentido, ahí quedó la cosa. Bien, una cosa que, bueno, lo que más noté es cuando lo tuve en la mano, ¿vale? El tacto en la mano es muy premium, tiene una calidad bastante, bastante importante, muy, muy, muy bueno para el precio que digo que tenía. Y se notaba que, bueno, que se salía un poco de lo que ya veníamos viendo, sobre todo en colores, porque creo que en ese año ya empezaron a salir muchísimos terminales con colores bastante raros. Y me molaba, ¿vale? Entonces, había una parte que sí, una parte que no, que decía, pues los colores tampoco me iban a atención, pero cuando lo tuve en la mano dije, guau, qué equivocado está dado, porque me gusta bastante, ¿vale? Dos cosas que me llamaron la atención de este terminal. Uno era la cámara pop-up, esta que estáis viendo aquí. Al principio no me convencía, ¿vale? Porque yo decía, ¿cuánto tiempo durará ese motorcito subiendo y bajando, vale? Y si ese ruidito luego se notaría en cualquier situación, ¿no? A la hora de, bueno, de molestar, ¿no? Por así decirlo, porque hay gente que, bueno, a mí no me molesta el ruido que hace y hay gente que ha visto con foros y demás que sí. Entonces, pues bueno, se sobreentiende que es un mecanismo que tiene que subir y bajar y, bueno, pues bueno, se ha podido ser más silencioso, sí, pero bueno, que tampoco molesta. Y después otro era el sensor en la pantalla, ¿vale? Yo venía siempre, a lo mejor, de tenerlo en el lateral o tenerlo en el trasero que sí que es verdad que eran capacitivos y aquí lo tenemos de forma táctil y bajo mi punto de vista es un punto negativo, ¿vale? Porque tampoco ha sido la experiencia muy, muy, muy buena. Así que es verdad que en ROM como la Stock, la Xiaomi, que es la que estáis viendo en pantalla o ROM AOSP, ¿vale? Como por ejemplo la DotOS, van muy bien pero tampoco crees que es 10 de 10, ¿vale? Hay veces que no reconoce la huella y eso, pues la verdad es que me toca un poco la moral. Si la cámara, en vez de ser el motorcito, hubiese estado incrustada en la pantalla tampoco me hubiera molestado porque tampoco me iba a quitar mucho, ¿vale?, de pantalla y el reconocimiento facial hubiese sido más ligero que eso es un punto en contra también que veo, ¿vale? Es que cuando quieres que te reconozca la cara tiene que levantar el motorcito y bajarlo. Eso que ahora que no son unos milisegundos que pierdes ahí de forma, bueno, pues un poco, si quieres, desbloquearlo rápido, ¿vale? Lo mismo das así y se desbloquea que lo voy a poner mal, ¿vale? Que no tengo este dedo puesto y se queda un rato haciendo esto y dices, bueno, da igual, saldrá la cara. Le das y tarda en subir el motorcito un poquito. Entonces, no es lo más rápido del mundo y es por eso que, bueno, no es que sea fundamental en ese sentido no es a vida o muerte, pero que sepáis que está ahí que la huella tampoco es que sea un cohete. Evidentemente, las huellas que están ahora en el lateral como la del Poco o trasera, como lo tenía el Redmi pues son muchísimo más ligeros y van como un cohete, ¿vale? Entonces, pues bueno, por esa parte, bueno así que, bueno, eran dos detalles que no me convencían lo mismo digo, ¿vale? Porque decía, bueno, motorcito que sube y baja ¿cuánto duraría motorcito? Pues sí, la verdad es que dura he echado muchas fotos con este terminal lo subí en el canal he estado probando muchas aplicaciones entre ellas la aplicación Stock y la Jikan y la verdad que sin problema en ese sentido, ¿vale? Así que, bueno, pues nada el tema del sensor sí que es verdad que me atrae un poco por la calle de la amargura acostumbrado a otros sensores pero bueno también depende mucho si lo utilizas ahora mismo que parece que va más fino si no tiene cristal así le pones un cristal que falla más entonces, bueno, pues ahí queda la cosa Bien, importante, ¿vale? MIUI como capa del sistema y tema de actualizaciones MIUI me gusta a mí me gusta, personalmente me gusta, ¿vale? es como una copia, entre comillas, de iOS ¿vale? que incluso va mejorando cositas que se van viendo en iOS la van implementando que para mí es un punto a favor no un punto en contra y bueno, el tema de los diseños los iconos y demás siempre me ha gustado, ¿vale? que siempre por versiones de MIUI vaya cambiando y tal, ¿vale? es una cosa que yo he vivido desde MIUI, creo que era no me acuerdo ahora desde las primeras versiones de MIUI hasta ahora que estamos ya en la 12 y he ido viendo la evolución y me gusta, ¿vale? aunque esto es al gusto y habrá gente que lo odie y hay gente que lo ame pero sí que es verdad que en MIUI 12 veníamos arrastrando un pequeño lag que ya lo comenté cuando subí la primera impresión de MIUI 12 que era el tema de cuando bajabas el centro de control yo lo tengo desactivado porque sigue habiendo un pequeño laggeo y a mí eso no me convencía así que lo he dejado como venía en su día MIUI 11 y y me es más que suficiente había un pequeño, ya lo digo laggeo que también hacía que no fuese determinante pero le pasaba como al sensor de huellas o al reconocimiento facial que había una cosita ahí que que me dolía, ¿vale? entonces bueno MIUI tiene muchísimas funciones añadidas como muchos temas ¿vale? que lo vais a ver aquí está tiene que estar por aquí presenciación y pantalla aquí vemos que tiene para cambiarle absolutamente de todo tenemos al apartado de temas de aquí podemos encontrar muchísimas cosas cosas que según en el país en el que esté funcionarán y no siempre van todas si tienes la ROM China o cambias a China o Andorra no sé por qué pero si en España siempre, casi siempre suelen fallar los temas la mitad suelen fallar pero bueno es una cosa que cambias de región y listo no pasa absolutamente nada luego bueno el tema de tres dedos de captura de pantalla bloqueo por huella con la aplicación o sea con el dedo bloqueas las aplicaciones como WhatsApp Telegram y demás cambiar la fuente sin root a través de aquí buscando en la lupa duplicar aplicaciones para poder utilizar los WhatsApp tiene muchas cosas que mola distintas a otras capas que hemos visto que cada capa mete su cosita pero a mi MIUI me mola y para mi no es un punto en contra sino es un punto a favor que vayan sacando bueno pues mejoras y demás y espero que algún día llegue a MIUI 13 aunque seguramente nos quedaremos en Android 11 pero bueno no pasa nada siempre habrá custom y habrá algún valiente que nos traiga Android 12 y bueno se agradece como siempre bien en cuanto a sistemas actualizaciones si que es verdad que no suele ser el más rápido debido a no ser un gama alta ya ya que existe su modelo Pro en el mercado y yo he estado probando MIUI 12.5 y bueno ahí va tiene sus cositas y bueno tampoco lo he visto nada de otro mundo pero bueno la pregunta del millón ¿hasta cuándo habrá actualizaciones? pues no lo sabemos lo mismo llega de forma oficial Android 12 que lo dudo ¿vale? que lo mismo nos sorprende Xiaomi con MIUI 13 aunque algunos pesimistas viendo como salen cada día nuevos terminales y existiendo el modelo Pro de este terminal pues bueno no creen que haya esperanza de que veamos muchas actualizaciones bien las aplicaciones de fábrica se ve injusto hablar aquí porque yo tengo aplicaciones metidas pero las aplicaciones de fábrica en stock viene con BloodWare ¿vale? hay muchas aplicaciones que tú dirías no sé por qué vienen tantas cosas aquí que me satura la cabeza y quiero quitarlas ¿hay forma de quitarlas en root? la hay en mi canal de Telegram dejé un script que encontré en XiaomiAddictos.com página que recomiendo al 100% y ahí podéis abrir un programita realmente es un CMD y ahí vais toqueteando vais desinstalando aplicaciones y sin problema y luego podéis incluso rehabilitarlas ¿vale? así que bueno nada una cosa que no se comenta que es una cosa que bueno sería de locos no comentarlo después de tantos meses subiendo ROM al canal es que hay muchos usuarios donde yo me incluyo que no cambian de terminal hasta pasado un tiempo porque tienen el miedo a que el terminal que elijan se queden sin soporte de forma oficial algo bastante común si tenemos en cuenta que salen terminales cada mes y tenemos hasta 4 versiones lo mismo terminal siempre terminan teniendo el mejor soporte los modelos superiores pasado un tiempo y aunque tú pienses que ese terminal sigue pudiendo tener X características ¿vale? como por ejemplo oye este teléfono puede soportar perfectamente un añadido a una cámara ¿por qué lo tiene el modelo Pro y este no? pues bueno ahí está el tema de venderte el otro terminal y este no ¿vale? van dejando cositas atrás y eso me da bastante bastante coraje ¿vale? ya pasó con los wallpaper de Marte y de la Tierra que no lo vimos de forma oficial pero sí lo vimos de forma de tercero por Xiaomi así que es una cosa que bueno que se agradece que tenga soporte de ROM y ahí como digo es cuando entra en juego el soporte de terceros desarrolladores y de forma no lucrativa algunos van sacando ROM ¿vale? que no deja de ser una modificación de su ROM stock o un port de alguna ROM para nuestros terminales para que tenga una mayor vida ¿vale? entonces esto se agradece muchísimo quien me siga en YouTube habrá visto que ha analizado casi todas las ROM que han podido salir para este terminal y sí soy consciente de que me han dejado algunas que seguramente algunos me matéis pero bueno pero después de haber probado tantas puedo decir a boca llena que es uno de los mejores terminales con mejor soporte de ROM a terceros a día de hoy y eso lo consiguen muy pocos terminales a día de hoy lo consigue por ejemplo el Redmi Note 3 4, 5, 7, 8 el Poco F1 y un largo etc incluyendo pues evidentemente otros terminales ¿vale? que no he tocado y no puedo hablar por ellos pero sé y me consta que hay en los foros muchísimos donde tienen bastante soporte de ROM no todos pero sí que es verdad que a lo mejor sale un Redmi Note 6 Pro y está un poco olvidado luego sale el 7 el 7 tiene más ROM que el 6 es un poco ¿vale? le da la cámara sin querer es un poco que bueno que jode ¿no? en este terminal por ejemplo tenemos pues bueno también un port de la de los terminales One Plus que ya he subido al canal y bueno es una cosa que bueno que está ahí ¿vale? dejaré una guía ¿vale? donde vais a encontrar pues un par de capturas donde en XDA hay en el apartado Rétmica 20 Xiaomi Mi 9T ROM Kernels y Recovery 15.000 temas que no quiere decir que sean 15.000 ROM los que tengan este terminal pero donde vais a encontrar absolutamente de todo ¿vale? ROM como las Pixel pues la MSM Extended la Havoc la Siberia bueno vais a encontrar la .OS ROM que recomiendo al 100% Arrow OS y bueno y un largo etcétera increíble de ROM así que por esa parte te puedes estar tranquilo porque tendrías terminal si lo compras a día de hoy para aburrirte ¿vale? y siguen saliendo bien pantalla pues bueno después de mi de un Moto G un Redmi Note 3 5 y ahora mi 9T no contaré con mi anterior Samsung Galaxy S7 porque eran terminales de gama alta o mi actual iPhone XS Max la diferencia ha sido bastante bastante notable venir de uno de los paneles de gama media baja a bueno IPS con detalles con poco brillo y pixel por pulgada a pasar a un AMOLED con 600 nits HDR buena relación de aspecto pantalla completamente completa sin cámaras de por medio entonces es una cosa que oye pues lo he notado bastante tanto para ver contenido multimedia como para jugar a los juegos que últimamente estoy jugando no podemos comparar este panel con paneles que hay actualmente que ofrecen incluso 120 Hz pero bueno la verdad que yendo a 60 Hz y sin ser un jugador profesional para jugar casualmente a sus juegos y bueno pues está bastante bien yo como un buen finéfilo y seriéfilo me consumo bastante contenido en plataformas como Netflix Amazon Prime Disney Plus y la experiencia pantalla auriculares ha sido muy muy top pero bueno todo no iba a ser bueno claro está ¿vale? ya os digo si que es verdad que el contenido en temas de calidad voy a intentar poner un vídeo sin copyright ¿vale? porque si no me van a crujir bueno lo he hecho mal lo he hecho mal vamos a poner un vídeo sin copyright a ver si podemos poner algo decente para que veáis los ángulos aunque seguramente os pondré algo en pantalla para que veáis como se ve ¿vale? que yo creo que es más ligero más efectivo pero por ejemplo si nos vamos aquí a bajar el volumen parece que tenga música y por una cosa por la otra es un panel muy muy top se ve muy muy bien ya a verificar que esté la calidad al 100% que no lo estaba voy a poner a tope y voy a subir el brillito para que lo veáis se ve espectacular la verdad tiene unos colores una viveza o sea unos detalles es bueno quien tenga una pantalla AMOLED ya lo sabe ¿no? y si ya tiene Super AMOLED Ultra AMOLED o lo que salga es increíble los detalles los oscuros o sea se ve todo perfectamente perfecto y eso es una cosa que me mola una cosa que venía yo de un panel IPS que también lo he notado cambiando de monitores y demás ¿vale? y es una cosa que al principio no le echaba cuenta pero se nota una barbaridad se ve brutal no le hace justicia sí que es verdad aquí grabado con la cámara y demás pero se ve se ve escandalosamente bien ¿vale? así que bueno yo muchas veces he puesto el mismo vídeo en mi iPhone XS Max y en el Xiaomi 9T y la verdad es que te quedas sorprendido de que un terminal que cueste 1300 euros y uno que cuesta 290 o incluso ahora ya a día de hoy 180 150 tengan una calidad no voy a decir muy igualada pero sí que es verdad que hay muy muy buena ¿vale? entonces es una cosa que en pantalla sí o sí vas a decir bueno increíble bien como digo todo no va a ser perfecto el tema del brillo es una cosa que en exterior está bien es correcto pero si ves como yo en Andalucía plenos 35 grados tirando a lo bajo te va a costar ver un poco la pantalla buscarás sombra como alma que lleva el diablo y con su pixel 2.5 que bueno tiene una pequeña curvatura tampoco es que sea nada del otro mundo no te vas a sentir incómodo ni tanto a la hora de pulsar con los dedos aquí ni tampoco con el tema de los cristales como dije al principio es una cosa totalmente plana que no te va a molestar absolutamente nada pero sí que es verdad que tener en cuenta que al poner el cristal la huella deja que desear en ese sentido bien redes conexiones y utilidades en temas de conexión wifi datos nfc carga rápida bluetooth uso del croncast miracast no he tenido ningún tipo de problema siempre hablando de la ROM stock en wifi cogía señal perfectamente en redes 2.4G y 5G datos con 4G con varias compañías que estuve cambiándome de una a otra múltiples dispositivos conectado por bluetooth desde el gts o sea el amafit gts que tengo en la mano altavoces y cositas que tengo en casa integrado por bluetooth sin problema carga rápida cronca sin cortes ni cosas raras miracast que es para duplicar la pantalla fluido pagos por nfc android auto vamos todo aquí sin problema así que tampoco vas a tener que preocuparte por nada sonido lo dividiré por secciones en este caso sería altavoz en llamadas más altavoz interno y multimedia más auriculares empezando por el altavoz en llamadas vale que lo encontraréis en la parte inferior no sé si lo estoy poniendo bien vale aquí abajo el sonido a mí me escuchan sin problema tanto yo escuchando como que me escuchan a mí vale un sonido bastante limpio nítido y que no he tenido problemas ni tanto en se escucha muy bajo ni me escuchan bajo se escucha todo como se debería de escuchar la verdad en cuanto al tema de la multimedia sí que es verdad que ha hecho de menos tener solo bueno pues un altavoz resta mucho en su experiencia en multimedia si lo quieres usar sin auriculares y bueno a día de hoy era incomprensible que saliese con un solo altavoz yo incluso hubiera pagado 20 o 30 euros más por tener un segundo altavoz pero bueno no vamos a ponerle pega en cuanto a los auriculares el sonido es muy muy bueno decir que el altavoz por sí sin auriculares es fuerte pero no distorsiona ni suena lata vale el sonido con los auriculares es muy bueno depende también pues bueno de la calidad de tus auriculares si es de cable o bluetooth si es que es verdad que no contamos con sonido Dolby Atmos que se puede solucionar siendo root y flasheando un zip por Magix pero bueno la experiencia en sí sin eso es buena pero si ya le ponemos el Dolby pues es tres veces mejor la verdad la cámara aquí escucharéis absolutamente de todo incluso ya se está hablando del Pocophone F3 de que comparte el mismo sensor y demás y que es una castaña pero yo he estado viendo fotos y a mi me resultan fotos muy buenas y vayas por donde vayas sabrás quien sabe sacarle partido a la cámara y no necesite más incluso sacan fotos pues muy 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 decentes y en mi opinión hace muy buenas fotos y muy buenos vídeos en exteriores en interiores hasta mi iPhone que vale o valía cinco veces más que este teléfono en condiciones de poca luz pues bueno la calidad está ahí ¿no? imaginaros que puede sacar ese también en interiores costando cinco veces menos entonces no me preocupo en ese sentido teniendo una buena iluminación y demás se sacan fotos bastante decentes los vídeos tienen calidad pues una calidad necesaria para grabar a 4K para tener un móvil durante años si no eres exigente hay gente que sigue con su pantalla 1080 no pasa nada gente que no graba 4K a pesar de tenerlo en la cámara por lo que ocupan y no pasa nada buenas fotos con y siente el objetivo buen retrato buena interpretación a la distancia focal el recorte que hace al procesar las fotografías que ya vimos muchísimas fotos con el tema de la YECAN en este canal buena cámara buenas opciones de la cámara o sea tiene bastantes cositas aquí veréis por ejemplo un ejemplo que me hice para que sea se hace un buen recorte no tengo pegas en ese sentido hace fotos muy top dentro de lo que es este terminal luego las opciones de la cámara que tienen muchísimas cosas podemos configurarla para cambiarlo y bueno te vas a aburrir si eres de trastear como yo te vas a aburrir en ese sentido una cosa que me gusta y siempre lo he dicho es el modo clonar probarlo así que bueno un claro ejemplo es eso en el tema de la cámara que hay gente que la critica también se puede instalar a la Gcam que creo que si no me equivoco no aquí viene la stop no la tengo instalada en esta rom no siempre estoy cambiando pero en esta vez no la tengo pero he subido muchísimas en la dot os venía la ANX camera que es una variación de la Gcam hay archivos que se llaman XML que son perfiles que comparten los usuarios que tú integras en la cámara y ya viene todo toqueteado sin tener que hacer nada y hace fotos increíbles vale deje miento no tengo que subir un vídeo un vídeo general vale de la Gcam de cómo se ponen estos archivos y vais a ver unas fotos increíbles que han hecho la gente que es increíble la verdad muy topo así que con la cámara muy contento en ese sentido siempre hablando calidad precio por debajo de 200 euros ya en juegos pues bueno aquí también hay un dato a valorar que aunque parezca que no yo que he probado muchísima ROM y no he overclockeado el terminal siempre hablando de tener el terminal sin frecuencias subidas hay un pero y es MIUI y la ROM Stock vale yo he probado MIUI y la ROM Stock jugando un juego y luego me he ido a la .os jugando y se nota vale o incluso la madre mía se me está yendo todo a la perola la Corbus vale que es una ROM totalmente enfocada al gamer y va espectacular en mi opinión la ROM Stock limita muchísimo la experiencia de juego vale por mucha aplicación que traiga para optimizar los juegos en RAM consume más que una ROM a USP y también consume muchísimo más en almacenamiento entonces se nota se nota y saben aprovecharlo por otros sitios un claro ejemplo como digo son la ROM Stock VS Corbus o la recomendadísima ROM .os que quien lo ha probado lo sabe incluso podrás verlo en los análisis cuando ha subido alguna prueba del terminal así que bueno yo estuve aquí jugando con Call of Duty Mobile con el Crash que salió hace poco y bueno sí que es verdad que va bien no son juegos muy exigentes si no lo pones en máxima calidad la experiencia bastante buena pero yo recomendaría si te vas a quedar con este terminal y trastear y demás que si vas a utilizarlo de forma profesional entre comillas o competitiva cambiases la ROM Stock por otra bien el tema de la batería no os voy a mentir aquí cada uno tiene una experiencia distinta diferente a la mía todo dependerá de las aplicaciones que uses el tiempo y bueno en mi experiencia ha sido buena no he notado que bajara de un 10% de 10 horas de pantalla de cuando lo compré a 4 horas yo no te puedo decir oye no lo compré que me da 4 horas de pantalla no será cierto cuando estoy en casa me dura más cuando estoy lejos en la calle me dura menos cuando utilizo wifi datos son muchísimas variaciones en cuanto a aplicaciones instagram facebook whatsapp el gps activado todo el día incluso usándolo en la calle es que son tantas cosas que bueno he sabido que cuando compras un terminal y viene con x versión y x capa del sistema cuando lo presentan tiene que rendirlo esperado o sea lo enciendes te dura las 10 horas de pantalla y tú dices oye este teléfono va como como un pepino en ese sentido vale entonces luego van saliendo actualizaciones y van bajando y dices pero si es que sigo utilizando el terminal de la misma forma y cuido la batería pues bueno instalas x versión y pum que ha pasado os suena eso de la solencia programada cosa que yo no creía pero sacando 200 terminales al año si tu terminal tiene 4000 de batería y por actualizaciones de 11 pasa a 4 ajay amigo ¿sabes? entonces yo por eso también tiro de ROM custom vale porque no te van a fastidiar a ti porque a esta gente le da igual subir o bajar de versión pero en las oficiales pues bueno tú tienes que intentar que si pasan dos años ver que la batería ya no te dura cambiarla si eres de esos que están en la resistencia y si no pues te pica la curiosidad de irte a otro terminal aunque tu terminal tenga 4000 y salga otro con 4200 así que bueno así que bueno yo como digo si una cosa va bien no la toques no tienes por qué estar subiendo cada 2x3 de versión ni de aplicaciones vale que hay aplicaciones que también consumen bastante batería cuando vas subiendo de versión y yo mi recomendación es eso si algo va bien ni lo toques eso es valiente que siga en MIUI 10 sabiendo que está MIUI 12 hay que ponerle una medalla y bueno la pregunta de millón ¿merece la pena comprarlo en 2021? pues bueno todo depende del estado nuevo, segunda mano de lo que cueste si tiene garantía o no de los accesorios que traiga al ser de segunda mano y todo rollo si vale menos de 200 euros garantías todos sus cables y sabiendo que bueno todas estas cosas ¿no? la parte buena que tienes no porque sea mi canal hay muchísimos canales pero es que si lo compras pues todo el soporte a ROM que he subido durante este año pues eso que te llevas también el tema de fundas he subido pocas esta vez este terminal porque tampoco he visto necesario porque luego cada uno se su padre y su madre con las fundas pero tiene muchísimas canales pre tiene para aburrir ¿vale? y tanto bueno para el público femenino como para el público masculino entonces en ese sentido mola ¿vale? yo por ejemplo cuando compro un terminal y veo que apenas tiene funda pues eso me toca laborar bastante también entonces para comprarme una funda de 30 euros que no me gusta y luego te vas a la express y te encuentras funda por 4 o 5 euros de todo tipo de forma colores y demás pues oye eso también creo que no es un plus a la hora de comprarlo entonces yo si lo compraría yo lo tengo que vender porque tengo que pasar a otro terminal porque ya se me ha acabado el subir contenido para ese terminal pero si este terminal fuese para mi para quedármelo yo pues evidentemente yo me lo quedaba todavía evidentemente que hay mejores móviles por 200 euros sí pero no tanto con el tema del soporte de ROM de terceros tú te puedes comprar perfectamente a día de hoy evidentemente un poco un poco X3 NFC o el PRO que el PRO evidentemente es mejor pero a día de hoy no tiene soporte tanto de ROM no se sabe si lo tendrá y si te corre prisión terminal y quieres ir a lo seguro puedes hacerlo que evidentemente con esto lo digo que el POCO sea malo sino que el POCO tendrá 500 cosas mejores que este ya a día de hoy pero sigo insistiendo el soporte de ROM para mi es muy importante quien no ha tenido una tablet guardada en un cajón y ha dicho oye lo voy a revivir voy a mirar en foros a ver si tiene alguna ROM lo voy a revivir para no sé dárselo a un primo o quedármela yo por lo que sea y luego no había absolutamente nada todos yo creo que todos así que bueno este es mi humilde análisis desde mi año y medio de experiencia con él aquí no te mentiré por ser una marca u otra no es un análisis de dos días como venimos viendo en muchos canales de YouTube donde solo escucharás lo que quieres que tú escuches en ese momento y listo la paración que te puedo darte yo como servidor y como un amigo como si estuviéramos en un bar pues bueno es esa ¿no? que a día de hoy en 2021 comprar Xiaomi Mi 9T es muy buena compra tanto su modelo normal como su modelo Pro así que nada chicos lo dejamos aquí espero que os haya gustado ya deciros que próximos vídeos que suba ya serán con el Pocophone F3 si conservo los dos que espero que sí podría ser hasta incluso un análisis así en plan de velocidad y tal que nunca lo he hecho y siempre me ha hecho ilusión hacerlo y nada pues simplemente eso podría comparar uno y otro y así pues no salimos de duda en peso en pantalla ponemos dos vídeos iguales y tal ¿vale? así que nada pues gracias a todos por estar aquí durante tanto tiempo con el Xiaomi Mi 9T esto no quiere decir que no voy a seguir dando soporte a los comentarios de este terminal si veo noticias las pasaré por Telegram si veo versiones nuevas de ROM o cosas interesantes seguiré poniéndolas ¿vale? como sigo haciendo con otros terminales y nada chicos pues si vais a cambiar de terminal nos vemos en el canal con el nuevo Poco F3 un saludo y hasta la próxima